Comenzar de nuevo y contar conmigo va a valer la pena Haber amanecido, haberme revelado, haberme debatido, haberme regolpeado Y sobrevivido, haber cambiado el rumbo, haberme conocido Haber virado el barco, haberme socorrido Comenzar de nuevo y contar conmigo va a valer la pena Haber amanecido sin aquellas garras siempre tan seguras Sin aquel fantasma, sin esa locura Sin tus grandes iras, sin tu cruel dominio Sin tantas espinas, sin pedir permiso Comenzar de nuevo y contar conmigo va a valer la pena Haberte perdido, comenzar de nuevo